¡Dávense, güey! No he sabido rimar Yo soy gente direccional Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen mono ¿Qué más haces cuando el hambre está canita? No importa arriesgar la vida Y aquí andamos en la plaza Cruzando cales la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Y es que es raro cuando no se viene arriba No importa arriesgar la vida Si no me ven en la plaza